El cuarto intento de la Corte Suprema de Justicia para elegir fiscal general de la nación fue fallido. Este juez, luego de todo un día de debate, la sala plena se levantó sin llegar a ningún acuerdo. Ni siquiera pudieron elegir a su presidente ni vicepresidente. Así las cosas, de los 10 fiscales que ha tenido el país, solo 3 han cumplido su periodo de 4 años. Estos han sido Luis Camilo, Osorio, Mario Iguaran y Eduardo Montalegre. Los otros han tenido que retirar anticipadamente o se les fue anulada su elección, caso de Vivian Morales. El primero en dirigir esta entidad creada en la Constitución de 1991 fue Gustavo de Grave, quien empezó su periodo el 1 de agosto de 1992, pero en 1994, dos años después, tuvo que retirarse forzosamente al cumplir 65 de años de edad. Llegó a sucederlo Alfonso Valdivieso, que se retiró en 1997 porque tenía que hacer su campaña presidencial. Y entonces fue elegido Alfonso Gómez Méndez, quien duró 3 años a la Fiscalía General porque debía terminar este periodo. Llega a la Fiscalía General Luis Camilo Osorio, quien se convierte en el primer fiscal en terminar su periodo de 4 años en el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe. En 2005 llega a la Fiscalía General Mario Iguarán, que se convierte en el segundo jefe del ente acusador en completar 4 años de periodo. El entonces presidente Uribe envía una terna a la Corte Suprema, pero luego de 6 intentos, el alto tribunal no logra llegar a un acuerdo. Y aquí llega Mendoza Diago, quien estuvo en la Fiscalía General por un año al no llegar a un consenso en el alto tribunal. Al iniciar el gobierno de Juan Manuel Santos, de la terna presentada por él fue elegida Vivian Morales, pero dos años después su elección fue anulada porque el quórum con el que se eligió no fue el requerido. En marzo de 2012 llega Eduardo Montalegre, que se convierte en el tercer fiscal que completa su periodo de 4 años. Luego, en agosto de 2016, llega Néstor Humberto Martínez, quien dos años y medio después, es decir, el 15 de mayo de 2019, decide presentar su renuncia. Desde entonces, a la fecha, está Fabio Espitia como titular encargado. Cabe recordar que a inicios del año pasado, el presidente Iván Duque había dicho que no enviaba la terna a la Corte Suprema porque no había el quórum necesario para elegir a una figura pública, como está en este caso, un fiscal. Solo la envía cuando se completan los 16 magistrados en el alto tribunal, que son los necesarios para elegir a una figura. Es el 3 de diciembre cuando el presidente Iván Duque da a conocer sus nominados para elegir al próximo fiscal general de la nación. Ellos son Francisco Arbosa, Camilo Gómez y Clara María González. Este jueves 23 de enero, dos meses casi después de que se conoció la terna, el país sigue en la incertidumbre de quién será la próxima cabeza de esta importante entidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!